¡Suscríbete! 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 Sin importar de qué país se pertenezcan o el lenguaje que elijan hablar Yo mismo soy del Mediterráneo, lejos de aquí Así que puede estar seguro de que todos los huéspedes son bien recibidos sin importar de dónde vengan Debería también añadir... Puedo ver que es un dragón Los encantamientos no funcionan aquí, pero no se preocupe, eso está permitido aquí Todos los que están perdidos son bienvenidos Eso sería una ventaja muy grande, ¿no you think? Como decir... ¡Ey! No importa dónde seas, aquí funciona, podemos entendernos entre nosotros That would be cool, la verdad Un lugar de maravillas, ciertamente Ya veo El dragón se levanta y ofrece a Asterios un profundo agachamiento por sí solo Si lo que ambos, Jin y este mitad hombre mitad toro dijo es cierto Entonces tal vez esto es exactamente donde Kota necesita estar Solo miren esa mirada, solo miren esa mirada y esos ojos como... So I'm coming together now Muchas gracias, señor Asterios Me llena de honor con su hospitalidad Asterios se mueve para ajustar las cosas desde el escritorio delantero y regresa hacia Kota con una llave Él se la pasa al dragón mientras le da a Kota otra sonrisa dándole la bienvenida Aquí está su llave, señor Kota Si le gustaría, puedo mostrarle su cuarto Espero que tenga una estancia disfrutable con nosotros Y así tenemos a nuestro primer invitado ¡Yay! ¡Uh! Capítulo 6 Calidez del hogar ¡Oh! Estamos... ¡Estamos avanzando, people! ¡Bien por nosotros! ¡Hostia! Eso se me pasó rápido, honestamente Los capítulos pasan muy, muy rápido Realmente ¡Oh, my God! Estábamos en el capítulo 5 hace nada Bueno La vida es así Ha pasado una hora o así desde que Asterios dejó el lunch El Minotauro te ha guiado de regreso hacia la calidez del hotel para comprobar cómo estaba Todo parecía estar funcionando en condiciones Ambos hicisteis las rondas e inspecionasteis el hotel Las habitaciones, las escaleras, el lobby, cada lámpara, interruptor y puerta que podíais encontrar Algunas de las paredes seguían rotas, las ventanas estaban golpeadas y había daños de agua aquí y ahí La vista descomplacía a Asterios, pero el hotel parecía estar reparándose en sí a un rango impresionante Bueno, that's good A ver si vamos poco a poco ¡Se puede! Ambos os detuvisteis en el lunch para tomar un descanso y celebrar un trabajo bien hecho Asterios te sirvió tu bebida favorita de nuevo y con tu permiso tomaste un vaso de vino el mismo Después de una breve charla, comprobaste la hora solo para darte cuenta de que la batería de tu teléfono estaba muerta ¡Ah! Pero el hotel tiene energía ahora Deseabas por un interruptor para enchufar tu teléfono y después de un parpadear se materializó ante ti ¡Ah! Asterios estaba dispuesto a regresar a la inspección Tú estabas disfrutando el descanso, así que le dejaste continuar sin ti El tiempo a solas probó ser beneficioso Mucho ha sucedido en los últimos días Encontrarte con el hombre viejo, encontrar el hotel y el minotauro dentro El atercado con Argos La verdad que sí, realmente han sido unos pocos episodios Pero too much happened Mucho ha sucedido en tan poco, ¿no es así? Oh my gosh, después de una bebida y algo de tiempo Tú no te sentiste tan sobreabrumado Toda la locura parecía estar bajo control Tú comprobaste tu teléfono después de pasar unas cuantas horas en... En base de una silla cerca de la hoguera Valdamente se había cargado un 3% de batería ¡Cache! ¡Maldita sea teléfono! ¡Cárgate rápido, really! Probablemente no permanecerá por más de un minuto A la vez que te dirigiste de regreso al sofá para sentarte Escuchas un sonido que se ha vuelto familiar de hacia ti a lo largo de estos días Las pezuñas de Asterios dirigiéndose hacia ti ¡Ey! ¿Cómo está mi hombre? Buenas tardes, maestro Hola Asterios, ¿has terminado con tu inspección? Bueno, tuve que acortarla No quiero molestarle, pero tengo muy buenas noticias Oh, será por lo de Cota, lo más seguro Asterios camina hacia ti Con un paso breve y emocionado Y te dirige el cuaderno Él permanece ahí esperando por que lo abras ¡Oh! ¡Este que arriesga! ¡Este! Levanta su peso de pezuña a pezuña Y su cola se desliza hacia atrás hacia delante Cota, solo Cota ¡Ah! Espera un segundo ¿1615? Nació hace muchos centenarios también, maestro Generalmente nuestros huéspedes son humanos Pero no todos ellos Sigo acostumbrándome a ello, Asterios Bueno, tengo que ver esto por mí mismo ahora Parezco como un niño en Nochebuena, ¿sabes? Por favor, discúlpeme, maestro Solo no he tenido huéspedes en un largo tiempo Bueno, no puedo esperar a conocer a este tipo Estoy intrigado ¿Crees que él está en su cuarto ahora? Supongo, sí Preferiría no molestar a los invitados Pero esto es una ocasión especial, ¿no es así? Tal vez esta vez... Tú estás a punto de dirigirte hacia la habitación del nuevo huésped Cuando escuchas pasos aproximándose hacia el Lounge ¡Oh! Los pasos son lentos e iguales En medida cuidadosa Como que el que se está aproximando está tomando su dulce tiempo Tomando sus alrededores Son acompañados por un desvaneciente sonido Manteniendo el tiempo con cada paso Un tono silencioso y simple Una voz... Eh... Tartamoneando, no Eh... Este... Tartareando Es tomando La melodía es como el fluido de un río Estable y constante Me encanta el tema de Cota ¿La música de dónde la sacan? Es de hecho bastante buena Cuando tu primer huésped llega hacia el Lounge Sus ojos ya están paseando arriba y abajo Para captar la grandeza y el creyente del lugar Él parece estar perdido en el pensamiento A la vez que él examina los sofás de cuero La hoguera Las mesas Y las sillas Es sólo cuando Asterios aclara su garganta Con un tosido educado Que el dragón parece darse cuenta de que estás ahí Sí, sí, Oli Confío en que las acomodaciones sean de su gusto, señor Cota Oh, señor Asterios Lo son ciertamente, gracias Perdóneme, estaba mirando a los alrededores Está bien Adelántese y siéntase como en casa El dragón, el señor Cota Mira hacia ti a la vez que hablas Él te ofrece un agachamiento bajo Y una sonrisa educada Oh, sí, dice... Este idioma me gusta Muchas gracias por la hospitalidad Tomo que tú, usted es el maestro Del que el señor Asterios mencionó Sí, soy el dueño Soy Carlos Nice to meet you La sonrisa del dragón se amplía Él te da otro agachamiento Más o menos se está agitando tu mano con un agarre firme Es un honor, señor Carlos Ah, sí Asterios aclara su garganta de nuevo Ganando la atención del dragón una vez más ¿Hay algo que pueda conseguir para usted esta vez, señor Cota? ¿Una comida o una bebida, tal vez? Oh, no, no Muchas gracias Pero como dije Solo estoy mirando los alrededores ahora mismo Tal vez más tarde Muy bien Entonces Si podría ser franco para preguntar ¿Qué encuentra de nuestro buen hotel? ¿Qué es lo que opina de nuestro buen hotel de lejos? Es... bueno Un poco más arruinado de lo que había visto Habría pensado que ya habría huéspedes Pero supongo que eso es lo que obtengo De tener mis esperanzas elevadas Ah, ya Ya veo Bueno, bueno Aún estamos arreglando todo el hotel Tranquilo, Asterios Poco a poco se va a ir arreglando Y vamos a conseguir muchas cosas El minotauro trata de mantener su rostro neutral Pero puedes decir que las palabras de Cota Se han cortado profundamente El hotel es el orgullo y alegría de Asterios Y tenerlo criticado por el primer huésped en años De esa manera debe doler Ah... Permanecer en silencio es un trabajo en progreso Si no te gusta puedes irte No, 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 no No puedo decir eso No puedo decir que si no te gusta vete Porque los huéspedes también son importantes para Asterios So... No No es la manera tampoco Y aparte es una crítica Es totalmente válida Tiene razón Es como... Puedo entenderlo Y es justo Y permanecer en silencio tampoco Diría que tal vez es un trabajo en progreso Ya, ahí es... Eso aún podría ser Ey, bueno Es un trabajo en progreso Debería haber visto como se veía Cuando por primera vez llegué aquí Lo que quiero decir es Estamos trabajando en ello Y una vez que tengamos el lugar completamente limpiado Creo que estará abrumado A pesar de como se ve ahora Puedo decir que esto una vez fue un gran lugar Puedo ver la belleza en ello Incluso debajo de todo el polvo y decadencia A pesar de que son solo ustedes dos Entonces imagino que tomará un tiempo Para restaurar su... Más formada gloria No hay otros miembros del staff aquí Podría sorprenderle Pero Asterios y yo Podemos tener mucho hecho Aún así Sí, estamos buscando por gente Dispuesta a unirse a nuestro staff Asterios, ¿puedes decirle al señor Cota Cómo las cosas funcionaban aquí en aquel entonces? Sí, antes de que los problemas se le basen Con el anterior manager Era bastante común que los huéspedes Eligieran permanecer aquí indefinidamente La mayoría no tenían ninguna otra parte donde ir Verá Y podemos pagar razonablemente bien O deberíamos hacerlo lo suficientemente pronto Viendo como el hotel no gana Los perfiles generados Y los huéspedes que se unen a nuestro staff Pueden disfrutar de todas las instalaciones del hotel Tanto como ellos quieran Libres de cargo Ciertamente Parece que estamos Estamos negociando aquí, people El dragón comienza a acariciar sus garras A través de su larga barra Barba, perdón Mirando desde ti hacia Asterios Y de regreso de nuevo Finalmente una chispa de resolución Brilla en sus ojos Señor Asterios De regreso cuando hice una comprobación En la reserva Ofrecí mis servicios a cambio de que se me permitiera quedarme Si ustedes dos están en necesidad de staff Entonces estaría feliz de ayudar en cualquier manera que pueda Para repagar la hospitalidad que ustedes dos me han mostrado ¡Sí! ¡Novo miembro! He trabajado en muchos trabajos extraños Con el paso de mis años de viaje Y he ganado una variedad de habilidades Cocinar, limpiar Unos cuantos años de hacer labores manuales Podría no aparentarlo El dragón da una palmada a la... A la elevada... Y redonda firme barriga con una risa ¡Pero mi cuerpo es sólido! Incluso pasé unos cuantos meses como barman En aquel entonces... ¿Hace 20 años? ¿30? Hablando honestamente Disfruté aquel trabajo mayormente La conversación con otros Relatos intercambiables Y secretos divulgados Para mantenerlo en confidencialidad Encontrar la bebida correcta para tu cliente Aquel que dejará llevarse por sus preocupaciones Y ayudará a relajar sus cargas Al menos por el pequeño momento Que ellos pasen en el mostrador La expresión del dragón se vuelve pensativa Y su mirada distante Cuando miras hacia Astéreos Ves una mirada similar en los ojos del Minotauro A la vez que él deja soltar Un tareo pensativo El momento es roto A la vez que Cota se agita el mismo Fuera de su pensamiento Él te da una sonrisa, aseguradora Discúlpenme Me he perdido en los recuerdos A veces Mi punto es que Puedo hacer cualquier cosa que necesiten de mí Estoy feliz de ayudar Yo digo Que lo hagamos Tiene tal con nosotros Venga Tú puedes sentir los ojos de Astéreos Sobre ti Cuando miras hacia el toro Tú le ves silenciosamente Rogando tu permiso para hablar Si tienes algo que decir Entonces adelante Astéreos Muy bien maestro Carlos El Lons podría necesitar los servicios de un buen barman A pesar de que puedo realizar el rol lo suficientemente bien Tengo otros deberes como ser el encargado Lo cual viene primero El manejo del Lons a menudo ha sido delegado Hacia un huésped encajable en el pasado Creo que sería Que estaría en buenas manos contigo detrás del mostrador señor Cota Solo imagínese las bebidas Que nos daría incluso Sake O cosas así Siempre he querido probar el sake No soy de alcohol y ese tipo de cosas Pero dicen que hay bebidas japonesas Así de ese estilo Muy buenas A lo mejor sería la primera vez que me gustaría algo de alcohol En un sentido Bueno entonces Eso funciona perfectamente En el país de mi nacimiento A menudo se decía Que la fortuna sigue en el despertar de los dragones Aún así no puedo beneficiarme de ello yo mismo Estoy feliz de ofrecerlo hacia Mis huéspedes Gratificantemente Créeme Podemos usar toda la buena suerte que podamos conseguir Los dragones japoneses son normalmente un signo de buena suerte Yo digo que vamos a ello Ok No me había puesto a revisar esto honestamente Pero por ahora hay gente que puede venir Aunque se están ahí los objetos Ok Esto era lo que estaba buscando Please Very please I need to watch it ¿Por qué está ahora mismo lento? I don't fucking know really A ver No se me pasa nada Ah vale 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 Aún estábamos en pleno proceso Ah excuse me Excuse me Por años Centenarios ahora He estado buscando por algo Alguien querido para mi Quien fue Quien se perdió hace mucho tiempo He viajado por el mundo entero Buscando por el Pero de lejos No he tenido nada de suerte Sin importar a donde he ido O cuanta gente le he preguntado Cuando escuché sobre este Sobre esta apertura del hotel Pensé Tal vez habría alguien aquí Que podría ofrecer una guía En mi búsqueda Este hotel es un lugar Para viajeros Para que se reúnan ¿No es así? El dragón se agacha Y su expresión se vuelve franca Sin embargo Puedes ver la desesperación Iluminada en sus ojos Por solo un momento No No la desesperación Joder La desesperación de un hombre Que ha llegado tan cerca Hacia su meta Solo para tener Que ser empujado Desde debajo De nuevo Y de nuevo Si me permitieran Quedarme aquí Para hablar con Otros huéspedes Y escuchar sus relatos De viajes Tal vez encontraré La guía que he estado buscando Quizá ¿Y planeas irte Una vez que lo hayas encontrado? De nuevo Los ojos del dragón Se iluminan ¿Se me será permitido? Por supuesto Este hotel No tenía intención De ser una prisión Para los huéspedes Al menos ¡Aaah! ¡Me duelen! Serás libre de irte Una vez que hayas encontrado Lo que estás buscando Señor Cota O cualquier cosa Que desees Naturalmente No planeo Desaparecer En medio de la noche Si eso le preocupa Me aseguraré De hacer los arreglos Para que mi viaje Para que Mi partida No les inconvenga No sé por cuánto Estaré Antes de que encuentre Lo que estoy buscando De cualquier modo Hasta que Ese día llegue Podría también Hacer mi parte Como su huésped ¿Cierto? De nuevo Tomas una mirada Hacia Asterios Parece como que El Minotauro Ya se ha hecho A la idea Sobre tomar a Cota Como un miembro Del staff La misión del hotel Es tomar a aquellos Que están perdidos Ir por lo que Nos Yendo por lo que Nos ha contado Esta noche Parecería que encaja Está dispuesto Y está preparado Para llevar a cabo La misión del hotel Y Estar expuesto A la autoridad Del dueño ¿Qué formalidad? No he escuchado Un contrato De servicio Puesto de esa manera En centenarios Me hace sentir Nostálgico Aunque Cota estaba En plan Mantean Mientras esté libre De perseguir Mi propia agenda Entonces Sí Por la duración De mi estancia En el hotel Felizmente serviré En cualquier manera Que pueda Bien Señor Carlos Con su orden Puedo tenerlo Todo arreglado ¿Qué dice? Viendo Como el señor Cota Juró Nuestro juramento Ya Todo lo que Necesita decir Es Señor Cota Le llevo a cabo Que Le llevo a cabo Que sea tomado En este hotel Como miembro Del staff Para cumplir Su misión Y servir Como un manager Del Lons Wow Me pides mucho Elegante Ah O llamativo Muy bien Cota Te tomo Como un miembro De este hotel Para cumplir Su misión Y trabajar Como manager Del Lons Tú ofreces Tu apretón De manos Come on Cota toma Tu mano En ambas De las suyas Y una vez De nuevo Te da un bajo Agachado Su sonrisa Es plácida Pero sus ojos Están brillando Con una luz Más dispuesta De Que tú no te has Dado cuenta Cuando primera vez Te encontraste Con el dragón Wow Las luces En el hotel Cambian Por un segundo Justo después De que ambos Dejáis ir Las manos Del uno Al otro Voy a suponer Que eso Es una Cosa buena ¿Qué fue eso? No se preocupe Señor Cota Es solo otra Ventaja Del hotel Como ha sido Tomado Como el miembro Del staff A cargo Del launch Se le ha dado Ahora libre Autoridad Para formarlo Como le plazca Tengo recuerdos Vinculados De la muestra De este launch Actualmente Pero el laberinto Siempre ha cambiado Su apariencia A través de los años Quizá es momento Para darle Una actualización Bueno Podría verse Más moderno Ya Come on Cota ¿Cómo dirías Que tiene que verse? Tiene que atraer La gente Tiene que atraer Los para Güell Güeas Al menos En verdad Puedo apreciar La manera En la que se ve Es una cosa De belleza Incluso tal Como es ahora Él recorre Su mano Con garra Sobre lo alto De la barra De nuevo El tono Suavemente Tarareándose En su garganta Viejo Y nuevo Algo que se apegue A la sensibilidad Tradicional Y aún así Reciba A todos Los tipos Señor Cota Disculpeme Estaba perdido En los recuerdos De nuevo Estaba Pensando Sobre el bar En el que Solía Trabajar Sería Interponerme Más allá De mis ataduras Darle a Lons Un toque Personal I think It will be fine Yo creo Que estaría Bien Por favor Sea libre En ese caso Creo que tengo Unas cuantas ideas Que podrían Gustarle Oh 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 Uno por uno Las luces Flackearon más A la vez Que aprobaste Las peticiones De Cota El mira Hacia ti Para Para Levar tu reacción Hacia cada cambio Al igual que Asterios Añadamos un poco Más de luz Si Oh Pero Mantenga la madera Oscura De hecho Le importa Si lo hacemos Un poco más Oscura A ver A ver A ver Cómo va a quedar Algunos más Algo más De asientos Sería bueno Aquí y aquí O este área Alrededor de la chimenea Sería perfecto Por favor Señor Cota Mi única petición Es que no altere Esa área demasiado Vale ¿Qué tal por aquí Entonces? Y Cota continúa Añadiendo su propio Toque personal Hacia el Lons Las lámparas En forma De linternas De papel Están colgando En el mostrador De la barra Con un estilo De arte tradicional Japonés Sobre las paredes Unos baños Intrincadamente Funnados En cada mesa Wow Wow That's Fucking Beautiful Por el momento En el que Has terminado El viejo Lons Se ha vuelto En un En un restaurante Brillantemente Iluminado Que Destaca Con un delicado Equilibrio Entre tradicional Y moderno Wow Cota continúa Examinando Cada detalle Parece como que Él no estará Satisfecho Hasta que todo Esté exactamente Perfecto Asterios mira Alrededor Con una mirada Una expresión Pensativa Sobre el propio Rostro del Minotauro Se ve Increíble Esto se ve Precioso De lo que se veía Antes Por favor Buen trabajo Señor Cota Oh por favor Supongo que Si me voy a estar Quedando aquí Por un tiempo Entonces solo Cota estará bien En este caso Solo Carlos Y Asterios Estará bien Para nosotros Trato Bueno ahora Creo que este lugar Está viéndose Mucho mejor Ya cálido Y bien recibido Si no les importa Que lo diga Ya se siente Como algún lugar Que podría llamar Un hogar Al menos Por el momento Un hogar Tengo que darle Un abrazo A este hombre Eso suena bien Para mi Que tal si tomamos Una bebida Para celebrarlo Puede contarnos Más sobre Cómo las cosas Funcionan Alrededor de aquí Puedo Contarle más Sobre cómo Las cosas Funcionan Alrededor de aquí Y cómo Trabajaremos Una vez que Empecemos Consiguiendo Más huéspedes Suena bien Para mi Cota va Hacia el mostrador Agarra Una copa De cerveza Y regresa Hacia ti Oh Oh dios Ya aparece Un verdadero Barman Vale Conseguiré Algo Vale Estoy esperando Trabajar Con ambos Asterios Carlos Un brindis Brindis Oh ya Capítulo 7 Un momento De debilidad Oh my gosh Eso está pasando Muy rápido I don't want To end it So fast Creo que Más o menos La última actualización Estaba hasta El capítulo 13 O algo de ese estilo This is coming So fast Imagino que Algunos capítulos Eran más cortos Y otros más largos But holy shit Bueno al menos Ya tenemos un nuevo miembro Joder tengo ganas De ver a los otros huéspedes Ya ahí Hay como Figuras y demás Quiero verlo Pasa el resto del día Con Asterios y Cota En el lounge Admirando el cambio En decoración Compartiendo bebidas E intercambiando historias Cota tenía algunas historias Interesantes Para contar Sobre su vida En la carretera Tú te reencontraste Con algunos de los tuyos En regreso Aquel proyecto En el que trabajaste El instrumento Que intentaste aprender Ese pintura renacentista Que te gustaba Y aquella que odiaste Asterios siguió en silencio Por la mayor parte De la conversación Sobre experiencias pasadas Sus breves respuestas Hacían claro Su aprensión Sobre compartir Su historia Con Cota Hola Acaba de conocer It's normal Aún así El minotauro Tenía su sonrisa Tímida A través de toda la noche Tan pronto Como el tema Regresó Hacia algo menos personal Él se reuniría A la conversación Con la ayuda De unas cuantas Con unos cuantos Vasos de vino La postura De Asterios Se relajó Guardado sobre su silla Con los ojos Medio cerrados Él estaba flotando En un mar de bendición Más tarde Se empezó a hacer tarde Y tú te despediste De Cota Tú y Asterios Mientras tanto Regresasteis A los aposentos Del maestro Ve a que te ayudo Borrachín Borrachín Ay como estamos Asterios Tambaleos Contigo Solo lento Pero feliz Él tararea Y desliza su cabeza Hacia atrás Y hacia adelante Sus pezuñas Añaden un ritmo El cual hace eco A través de los pasillos Cuando él mira De regreso Hacia ti Su ojo Tiene un brillo Más desvaneciente Largo día ¿Ah? Sí Ciertamente Ha pasado mucho El tiempo Pedía su momento Tanto ha cambiado Rostros peculiares Un Lons Diferente Todo un nuevo momento Pero siento como Que me siento como solía ser en aquel entonces Rodeado por amigos Hablando bien hasta la noche Yo tengo un propósito de nuevo No puedo agradecerle lo suficiente Oh No es nada De evenimals No Es realmente algo Es un gran honor Servirle maestro Mientras estamos en ello Hay algo de lo cual Debería informarle Es su derecho Como maestro Saberlo Y mi deber Como encargado De informarle ¿Recuerda aquella historia ¿Recuerda aquella historia Que le conté en el Lons? ¿Cuál? Tú me contaste muchas Aquella sobre el maestro Robert Y su hijo el maestro Bernard El cual ayudé a criar Ahora ¿Por dónde debería empezar? Le pregunté hoy Si le gustaba Como me veía Cuando probé mis ropas Eso no era una pregunta trivial El maestro tiene el derecho A determinar Como el encargado Debería verse Eso por supuesto Incluye Como debería presentarme Como mi uniforme Debería ser Pero Si va más profundo Que eso Durante El mandato Del maestro Bernard Él demandaba Que debería Tener el pelaje Blanco Ah Antes de llegar aquí Él era Un Un físico Verá Y creía que Llevaría Más pureza Mientras tanto El maestro Robert Siempre quería Que tuviera el pelaje negro Incluso como un niño Incluso un niño Él pensaba Que se veía Respetable E imponente De esa manera Y que Él también parecería Poderoso Incluso Montándose sobre mi espalda Sospecho Que con el tiempo El maestro Robert Insistió en que tuviera El pelaje negro Solamente para Molestar a su padre Los dos Se molestaban De vez en cuando Incluso Intercambiaban puñaladas Durante la cena Pero cuando El padre Estaba en su Lecho de muerte Él pidió un momento Para hablar en privado Con cada uno De sus descendientes No tan en privado En realidad Permanecía al lado De la cama Para notar su voluntad Para asegurarme De que cada uno Tendría su legado Correspondiente Mientras tanto Aún así Él pidió De verme Como él me recordaba Su hijo Lo garantizó Y así Le servía Hasta el final Hacia mi Que hable sirviente Eso es lo que Él escribió En la carta Y el señor Robert Hacia mi Compañero de juegos De la infancia Esto también Es el derecho Del maestro Puede elegir Como debería verme La magia del laberinto Lo arreglará Por el juramento Que he realizado Estoy obligado A informarle Estoy vinculado A instruirle Hacia lo mejor De mis habilidades Sobre todas Las capacidades Del hotel Así que como verá Mi pregunta Hacia lo que el maestro Pensaba de mi ropa Eso no era trivial Será Su voluntad Es una orden Como I don't really mind Honestamente Realmente Así Asterios Se ve bien Realmente Se ve de esa manera Siento que si a lo mejor Intentara Como decirle A lo Oh si Cámbiate O algo Sería Weird No sé Cómo decirlo exactamente Permanecer en silencio Pero porque el maestro Se le está permitido Hacer esto Es que No sé Supongo que Hay algo como esto Porque a fin de cuentas It has sense Quiero decir Si tienen que estar Encargándose de un hotel La apariencia muchas veces Importa En este tipo de aspectos But I don't know Sounds weird To me Es un poco raro Al menos suena I don't know Pero este A ver No sé qué decir La verdad Creo que Este Preguntaré Por qué Se le está permitido Eso siquiera Porque No sé Como dije Sounds weird El por qué Le he Le he cargado Terriblemente Mi señor Con mi charla Preferiría No sopesarle Con más Sin un ligero Conocimiento Pero la respuesta A su pregunta Es una cuestión Delicada Como puede ver Puedo ser curado Rápidamente El vino especial Que bebo Es usado Para acelerar El proceso Soy terriblemente Difícil De herir Permanentemente Pero se puede Como siempre Hay maneras De herir A un inmortal No importa cuánto El laberinto Permite al maestro Controlar mi forma Hacia una extensión Con la meta De Hacerlo para que No me curaría De ciertas heridas Debería el maestro Desearlo así Eso suena mal Eso suena terrible H En entonces Molestar más No Siento que Asterios No quiere Que se diga O pregunte algo más Puede permanecer En silencio Supongo que el maestro Ve por donde estoy Yendo con esto ¿Cuál es su voluntad Mi lord? Ah Elegir un color De pelaje Para Asterios En serio Te ves bien Con el pelaje castaño El pelaje Negro Se vería bien Sobre ti El pelaje Blanco Es bastante destacable Oh ¿Cuál quieres tú? Asterios That sounds good Como Podría tenerlo en cuenta Podría preguntarle A ver ¿Qué opina? Ah ¿Qué color Preferirías tener tú? Perdone Me escuchaste ¿Qué color Preferirías tener? ¿Qué prefieres? Yo El maestro No necesita Preocuparse Por lo que quiero Soy el sirviente Mi voluntad No debería afectar Su juicio Pero quiero Aprender más Sobre ti Apreciarías saberlo Incluso si no piensas Que importe El minotauro Suspira y muerde Su labio ¿Tú crees que Tú le descomplaciste De algún modo Pero entonces Una sonrisa crece Tímida Como una flor Floreciendo I think I did God Significa mucho Para mí que preguntase Es muy amable De su parte Es solo Discúlpeme No estoy acostumbrado A ser preguntado Lo que quiero Ah Don't worry Siento Siento que poco a poco Así de esta manera Podemos recuperar La confianza De Asterios Y hacer que sea feliz Eso es lo único Que quiero En estos momentos Si al menos Tiene que permanecer Con esto Al menos Que sea feliz O que tenga Una estancia Como Dios Como Dios Manda El Minotauro Se da la vuelta Y recoge Una botella De vino Que tú has traído Desde el lounge Con un trazo De molestia Él la abre Con un corcho Con un abre corchos Asterios Se da la vuelta Hacia ti Entonces mira Hacia los Vasos de vino De la mesa Él aguanta la botella Con ambas manos Como uno Lo haría cruzando Sobre el pecho De alguien Él da un paso Hacia los vasos Pero se pausa Y pone la botella Hacia sus labios Tú puedes ver Que su manzana De Adán Lo que sería Básicamente Este sola Niña Se está burbujeando A la vez Que él ahoga Sus penas Cuando él se encuentra Con tu mirada De nuevo Hay una suavidad En sus ojos Que no has visto Antes Si el maestro Desea mi honestidad Estaría complacido Si supiera Que el maestro Me aprecia Mi color de pelaje Es secundario A lo mejor Comparado hacia eso Supongo que lucho Con poner esto En palabras Los maestros Me han ordenado Cambiarlo Para encajar Sus visiones Lo mismo va Por cómo debería Actuar Y dirigirme A ellos Y he obedecido Dispuestamente A causa de que Pensaba que les haría Gustarme Más Y si Me aprecian No serán Menos No tendrán Menos ganas De enviarme Fuera del valle Estaré dispuesto A cualquier color Que desee Si hará Que al maestro Le guste más Tal vez Incluso Premiarme No es a menudo Que se me haya pedido Lo que quiero Soy un prisionero Después de todo ¿Por qué debería El carcerero Preocuparse Por mi confort? Eso podría Extenderme A tal consideración Esa es la suficiente Razón Para que yo Me regocije En cuyo caso Es correcto Que te dé Una respuesta Una más clara De lo que le he contado De lejos Cuando estaba vivo Mi pelaje Era blanco En mis sueños Sigo viéndome A mí mismo Con ese mismo Pelaje blanco En el mundo Despertando Miro hacia abajo Y a veces No puedo Es de todo Una cierta sorpresa Averiguar Que no es el caso Después de todo Aquellos años Se han alejado Se alejaron tanto Que había incluso Olvidado Que mi color De pelaje Actualmente ¿Cuál era Actualmente Mi color De pelaje Si el maestro Quiere una respuesta Tal como es El pelaje blanco Sería nostálgico Para mí Aún así Estaría feliz Sin importar Lo que Tanto como Usted lo esté So blanco En este caso Mientras Usted no me haga daño Por favor No se sienta presionado A considerar esto En su decisión Estoy ya feliz De que se preocupara Lo suficiente Para preguntar Cualquier elección Que tome Estaré feliz No te No te haré daño I won't hurt you No te haré daño Entiendo por qué Tienes miedo Podría verme A mí mismo Teniendo sospechas De cualquier nuevo maestro Después de lo que Te sucedió Mis palabras Podrían no convencerte Ahora mismo Pero Las diré Sin importar Lo que No te haré daño El minotauro Mantiene fuertemente Su botella de vino Él mira hacia abajo Y muerde su labio Un repentino peso Parece Bajar de su espalda Podría ser Solo mitad toro Estoy Hacido Con la voluntad Del corazón humano Tal vez El maestro Tenga pena De mí esta noche Pero sé lo frágil Que los humanos son ¿Cómo se desvanecen Tan rápidamente? Yo He pensado Por mucho y duro Aquellas décadas Encerrado Sobre este hotel Mi esencia Mis anteriores maestros Y un joven Que conocía Él era alrededor De mi edad Su nombre era Icarus ¡Hostia! Su padre Realizó unas alas Hechas con cera de abejas Y plumas Para ambos de ellos Pero Icaro Tenía Tenía Las ganas Pero Icaro Voló demasiado Cerca del sol Él cayó Hacia su muerte En el mar Y nos encontramos En Hades Después de mi muerte Pensé sobre él Ese chico Había cometido El mismo error Permitiéndome Yo mismo ser feliz La alegría Nunca fue Mucho En mi vida Asterio se acaricia La mesa Como él Lo haría Con un amante Sus sueños Se acaricen Contra la madera Es que ando Lo suficientemente alto Para escuchar Al igual que Icaro Disfruté un poco De libertad Este hotel Era mi par De alas Una brisa fría Sopla Desde la ventana Envía un escalofrío Bajo tu espina Y una repentina Frialdad De piedra Está sobre el rostro De asterios Hay promesas Las cuales No pueden ser cumplidas Milón El hotel Sabe esto bien No todos los contratos Pueden ser hechos Para que tengan un efecto El laberinto No permitirá Que se oponga A su misión establecida Hubo un maestro El cual Temprano en su mandato Intentó pasar un contrato El cual Prohibiría A cualquiera Y a todos De herirme No podría Podría no haber hecho efecto La tinta Se caería de ello El papel Se 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 caría Y se pudriría Como leche Peor aún Su caridad Se Se agotó En un día Es fácil Ofrecer un gesto De piedad Pero Pero que dure Requiere una especial Clase de intensidad El poder Revela Lo que hay debajo Hubo un número De gentiles maestros Que se volvieron agrios Y se volvieron cómodos Con castigos Duros Incluso los más amables No se han escudado Lejos de castigarme Era su misión Después de todo Me duele Me duele Me duele mucho Escuchar eso La verdad Tú y Asterios Ambos os miráis El uno al otro El más tarde Mira lejos Rascando el lado izquierdo De su rostro Yo Yo Ay por favor Ay Dios ¿Será alguien Hacerte feliz? Por favor Olvida lo que dije Milord Tú te aproximas A Asterios Elevas tu mano Y Rascas el lado Izquierdos de su rostro Tú recorres tus dedos Sobre su corto pelaje Mientras Mientras cuidas De no acercarte Demasiado Hacia su herida Asterios duda Pero Con cada caricia De tus dedos Sus ojos se cierran Más Y él se inclina Inclina su peso Contra tu mano Prometí Que no te enviaría Al baño Al valle Y no lo haré Y no te haré daño Asterios Completamente apoya Su peso Sobre tu mano Sus párpados Flaquean Como si él Ya estuviera Quedándose dormido Tú levantaste Tu otra mano Y comenzaste a acariciar El lado derecho Más saludable Del rostro De Asterios El minotauro El minotauro El minotauro se inclina Hacia ti Y tú Me acercas más Para equilibrar Su peso Tú dejas que el minotauro Acabe Tome su regazo Hasta que sus orejas Flaquean Tú le das una gentil caricia Y sus ojos Se abren De golpe Yo Maestro Carlos Lo siento No sé lo que me ha sucedido Ha debido de ser El sueño No sucederá de nuevo Él permanece con su cabeza En tus manos Está bien ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Estoy bien Bien Asterios duda más Antes de De molestar De alejarse de ti Pero con Pero con un suspiro Él lo hace De nuevo Lo lamento mucho Tú no hiciste nada malo No hay razón Para que digas eso Esto me duele Como diga mi lord Está bien Asterios Seré diferente No te preocupes Y por eso mismo I want you Quiero que tengas El pelaje blanco Oh Si el maestro Me permitiría Una inquisición impertinente Eligió el pelaje blanco A causa de lo que dije Como expliqué Estoy feliz Estoy lo suficientemente feliz Sabiendo que Se preocupó por preguntar No necesita restringir Su elección A causa de mí Sin embargo Si el blanco Verdaderamente es lo que quiere Entonces Agradecidamente Obedeceré Asterios Cierra su ojo Y se concentra Ante tus ojos Su pelaje Comienza a cambiar Oh my god Se ve muy diferente Pero le queda bien El pelaje de Asterios Ahora Es un Color blanco Hacia tu petición Estoy honrado Con su elección Maestro Asterios Se dirige Hacia la cocina Para prepararte La cena De vez en cuando Le ves mirando Hacia su brazo Mientras él Está cocinando Quizá Quizá Él se está acostumbrando A su nuevo color De pelaje Después de un rato Asterios Regresa hacia la mesa Te sirve la cena Y se sienta Al final opuesto De la mesa Como de usual Cuando miras Cuando Tú miras Hacia arriba Tú eres recibido Por la gran sonrisa Torpe de Asterios Él trata de contenerse Pero Pero Termina con él Teniendo que parar Su risa A veces Él casi Se queda dormido Aún con una sonrisa Plasmada Sobre su rostro Terminas tu comida Asterios Va a recoger Tu plato Como de usual Esta vez Tú dejas Una gran cantidad Para que Él la tome Y él sonríe A la vez Que él se dirige A la cocina Tú apostaste Cada Cada uno Disteis las buenas noches Y entonces Os dirigisteis A vuestros respectivos Dormitorios Para la noche Espero hacerlo Realmente feliz Con eso La mañana siguiente Como de usual El sonido De las petuñas De Asterios Chocando contra el suelo Y el olor del desayuno Te despiertan Realmente Realmente Espero que le haya gustado Chocando contra el suelo